Un regalo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Vamos! No, yo lo voy a quitar a la casa. Ahí está, ahí está, ahí está. Deja, deja, deja Deja, deja, deja Alex, Alex Si muchacha, ya, ya, ya ¿Qué? ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Una mujer, regalo más. ¡Asor lo que! ¡Somos los segundos! ¡Dios, acercándolo! ¿Yo está sobrado? ¡Ale, a! ¡Ale, a... ¡a! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, ale, ale! ¡Ah, ale, ale! ¡Ay! Johnny Ya pues ahí no A la verga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.